Una vez que ingresamos la búsqueda, la plataforma despliega los resultados. En el panel izquierdo observamos una serie de filtros, año, materia, autor, que nos permiten restringir los resultados todavía más. Haciendo clic en el título o en la tapa vemos los detalles del documento, si está disponible la descarga del libro completo o el límite de páginas que se pueden copiar o descargar en PDF. La opción de descarga completa nos permite bajar el libro a nuestro equipo por un periodo limitado de tiempo, como si se tratara de un préstamo. Para eso necesitamos descargar una aplicación específica, Adobe Digital Editions para computadoras y Bluefire Reader para dispositivos móviles. La plataforma nos va guiando para descargar este software si no lo tenemos instalado. Como último paso debemos seleccionar el plazo del préstamo.